Ya está Jonathan Méndez con nosotros para hablar de activación física. Jonathan, traes un tema importante, muy común, muy cotidiano, pero general, el estrés. Exactamente. ¿Cómo controlar el estrés? Es un tema que todo el mundo aparentemente no sufre, pero es un tema muy, muy amplio en ese aspecto, tanto interno como parte del ser humano, como también es que fisiológicamente se tiene demasiados cambios. Sí. Es un tema de activación física, es un tema que se puede ver desde ese ángulo, porque para muchos dirían es un tema psicológico, es un tema de usos y costumbres, de cómo te llevas en la vida diaria, pero ¿cómo lo abordas con la activación física? ¿Cómo conectar esa parte y cómo la activación física pudiera ayudar a controlar el estrés? Pues tiene mucho que ver en la parte de la actividad, obviamente hay que ver el estilo de vida de cada persona y la calidad de vida. Recordemos que hay una diferencia de estilo de vida, y el estilo de vida es habitualmente cómo vive cada persona, si tiene buenos hábitos de alimentación, si hace actividad física, si tiene un orden en su organización, tanto en el trabajo como en familiar o en casa, y la calidad de vida es si toma, si fuma, si consume drogas, si no consume drogas, qué tipo de entrenamiento está realizando, ese sería como que el ámbito principal para manejarlo. Dentro del estrés se manejan dos corrientes, o hay dos tipos de estrés, el eustrés y el diestrés. El eustrés es como el estrés bueno que tenemos internamente para tener una contracción muscular, ya sea de los músculos normales, o de tanto los órganos y vísceras, lo que nos permite es tener un proceso de digestión, permite tener un proceso de carga cardíaco, el sistema cardiovascular, el proceso de respiración, eso se llama como el eustrés, la contracción muscular que debe tener el cuerpo como tal. Y el que sí nos afecta completamente y es súper dañino para la salud, es el diestrés. Ese lo producimos a causas de fuerza mayor, en algún impulso, en alguna preocupación, en un proceso de defensa que pone el cuerpo en alguna situación de riesgo completamente. Es más pulgas, es como en el momento de la tensión nada más, o se extiende más como el estrés. Puede ser en el momento de la tensión para tener un poquito de alertas en ese aspecto, por ejemplo, que vas manejando y no viste el tope, entonces sacas a meter el freno, es ya como un tipo de estrés. Pero no se activa en un proceso, te genera un poquito de adrenalina para que tu cuerpo se contraiga y no pueda tener un proceso de lesión. Pero hay personas que, por ejemplo, el paso es esa acción de que vas manejando en el coche, no lo alcanzas a frenar, te pasas el tope y ya en cada tope tienes un miedo. Entonces se empieza a activar, se empieza a activar, se empieza a activar. Es un ejemplo burdo, digamos en la vida real que tienen este estrés laboral, si lo van juntando, si lo vamos juntando, generan como un licuado de sustancias dañinas para la salud, por lo cual se produce una liberación infinita de glucosa, de insulina completamente, que el cuerpo no está beneficiando para poder adquirirlo, sino al contrario, es demasiado o demasiada sustancia que no sabe el cuerpo cómo liberarlo. Y por lo mismo se empieza a generar lo que es mucho ácido úrico en la sangre, mucha liberación de endorfinas, que no sabemos tampoco cómo liberarlas también. Y se empieza a generar lo que es la úlcera gástrica, se empieza a comer la parte de las paredes estomacales. Y ahí vienen problemas mucho más graves. Sí, de hecho, tanto estomacales como a nivel de intestinos, a nivel de riñones y por consecuente llevan a lo que son padecimientos de enfermedades crónicas degenerativas, lo que es la hipertensión, arritmias cardíacas, problemas cerebrovasculares, diabetes también, en tipo 1 o tipo 2, va a depender del tipo de persona. Digo, ya lo último, lo mínimo que podría ocurrir es una úlcera, ¿no? Eso sí, eso es lo mínimo. Y dentro de este despacimiento se pueden combatir o se pueden beneficiar realmente, como marca la OMS, realizando 120 minutos a la semana de actividad física aeróbica, ya sea en algunas partes corriendo, que es lo más, obviamente, más económico, más libre, lo más común, lo más rápido que se puede realizar, o también haciendo fortalecimiento, 75 minutos a la semana de fortalecimiento en músculos grandes, ya sea lo que es el tren inferior y el tren superior. Esto beneficia lo que es a la mayor oxigenación del cuerpo, mayor irrigación de nutrientes, mayor secreción de ese tipo de nutrientes para poder liberarlos, los músculos empiezan a contraer un poquito más y también nos ayuda también para que nuestro cuerpo y nuestro cerebro estén conectados para poder resolver algún tipo de problemas. A veces cuando no tenemos una capacidad física estructurada, no tenemos el síntoma para poder resolver ese tipo de problemas o nos bloqueamos y por lo mismo produce estrés, tres, tres. Si tenemos una actividad física o alóbica mejor, podemos obviamente respirar mejor, tenemos mayor oxigenación en cerebelosa y nuestra resolución de problemas es mucho mejor todavía. Así piensas más claramente, ¿no? Exactamente. Oye, una duda ahí que tenía un familiar porque él hablaba de que no es lo mismo correr en una caminadora en tu cuarto a que salgas al aire libre, sal al aire libre y es donde debes de correr. ¿Qué tanto tienen que ver estos ejercicios preventivos que comentas? ¿Qué tanto o en qué medida benefician más al hacerlos al aire libre o hacerlos bajo techo? Digo, porque muchos de los dramas de la vida urbana, de la vida cotidiana es salir o no salir. Sí. Bueno, el punto principal sería ver qué tiempo tiene cada persona. Ese sería como el primero. Es mejor hacer algo que no hacer nada. Claro. Eso estamos claros. De ahí partimos. A partir de ahí. Yo prefiero realmente correr en ámbito abierto, o sea, en el aire libre porque se genera un poquito mejor contracción muscular, se genera más esfuerzo muscular. Ok. A comparación de la banda, la banda viene hacia un lado y tú vas hacia otro. Entonces podemos generar un tipo de lesión tanto en la parte de las rodillas como en la parte del tobillo que también posteriormente lo podemos ver en otro tema, pero la banda genera obviamente la fuerza. Si tú aumentas la fuerza de la banda o la velocidad, obviamente tienes que aumentar tu fuerza de pies porque si no, pues te vas a caer. O sea, es el normal, es el pensamiento normal. Pero si yo tengo un recorrido y no tengo una banda, o sea, el que tiene que aumentar la fuerza soy yo y genero más energía, más oxígeno, más sustrato energético y por ende más oxidación de la parte de grasa, de lípidos. Correcto. Muy bien. Entonces ahí hay que ver también, también tiene mucho que ver el ambiente. Por ejemplo, aquí en León si te carecemos de un ambiente limpio, si hemos tenido como llamadas de atención en el aspecto de protección civil, de no salgas al aire libre, mejor quédate en tu casa. Las contingentes ambientales. Entonces hay que revisar eso también que es bien importante porque si no, en lugar de beneficiar al cuerpo, puede ser que le beneficiemos a la parte de estrés, pero limitamos a la parte de respiratoria. Claro. Entonces en ese aspecto sí podemos, hay que checar muy bien en ese aspecto y igual acercarse a los profesionales que nosotros sin ningún problema los podemos orientar. Pues ya que estás en eso, por favor, repítanos tus datos para que te busquen. Estamos en Paseo de Jerez 809, Pulidar Paseo de Jerez 809 en la Colonia Punto Verde. Estamos de lunes a viernes, 6 de la mañana, 10 de la noche, de lunes a viernes y el sábado de 7 a 2 de la tarde. De acuerdo. Y repítanos esa recomendación para que no se nos pase lo mínimo que habría que hacer de actividad física a la semana para por lo menos prevenir el estrés. 120 minutos. ¿Por lo menos de correr? Aeróbica. Aeróbica. Ni trotar ni correr muy fuerte. Hay que tener en cuenta su frecuencia cardíaca y la capacidad física de cada persona. No hayan, por ejemplo, después de mucho tiempo que no hayan hecho actividad física y quieran correr 15 minutos rápido, se van a agotar rapidísimo. Entonces hay que ver, el cuerpo nos va pidiendo y el cuerpo lo va mandando y es lo que hay que obedecer. Es lo principal. ¿Una buena caminata? Para poder empezar, sí, sin problema, cumplir ese determinado tiempo. En una caminata, obviamente, pues, un poquito rápido, aumentada de nivel y después ya vamos aumentando lo que es la parte progresiva del trote. No podemos ir combinando caminata, trote, caminata, trote. Es lo principal para comenzar en ese aspecto. Bueno, esa es la recomendación de esta semana con Jonathan Méndez. Muchísimas gracias. Gracias que estén. Nuevamente. Estamos viendo. Estamos viéndonos aquí. Vamos a mensajes rapidísimos ya con un último corte informativo.